El fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes. No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya, pero acojonan. 1-2-7, 1-2-4, respondan. Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible, pero los informes serán confidenciales. Alguien en la zona, responda. Central, detective Castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 1-8-4, atención. No hay manera de contactar. Radio, mirad, es un albito. ¿Hay algún... ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia! Y necesita mi ayuda. I hold my breath as this life starts to take its toll. I hide behind the smile as this perfect plan unfolds. What, oh, God, I feel I've been lied to. Lost all faith in the things I have achieved. And I, I'm walking now to find myself in the shadows of all I have created. I'm walking now to be lost in you. Lost all faith in the shadows. Just take me away from me. Pues dímelo, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere a Destiny? ¿Qué? ¿Tiene que terminar los deberes? Es una pesadilla. ¿Cómo va? ¿Quiere a Destiny? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!